La Unión Verdad La Unión Verdad Tenía como miedo, dije, ¿será que nos van a poner a sembrar? Yo no sé sembrar, ¿sí me explico? Era como que algo desconocido. En Cúcuta yo no tenía trabajo y si lo tenía no era algo estable. Hicieron los exámenes de rigor, los exámenes médicos, los exámenes psicológicos. Posteriormente el examen del COVID. Era indispensable tener la vacuna, las dos dosis de la vacuna. La gente se inscribe, se postula a la vacante. El SENA hace una preselección de acuerdo al perfil que nosotros le entregamos. Y una vez tengamos hecha esa preselección, revisamos, hacemos la citación. Nos dirigimos con todo el equipo de selección a Cúcuta. Le contamos a la gente cuáles son las condiciones en las cuales van a venir a prestar su servicio. Y nos venimos con ellos hacia la ciudad de Tabio. El objetivo de esta acción junto a Sunshine Bouquet es ofrecer puestos de trabajo en la producción de flores a la población local, refugiada y migrante. Las flores son una fuente de empleo muy grande. Nosotros en cultivo podemos tener alrededor de unas 600 personas y en poscosecha cerca de mil personas. El estar aquí me ha traído muchos beneficios, entre esos a nivel económico y también desarrollarme profesionalmente. He podido superarme, estabilizarme como persona, ayudar a mi familia. Invertir en mi calidad de vida, pagar un curso de seguridad privada. Tengo varias cositas. La primera es terminar de sacar, legalizar mi título de administración y sacar mis antecedentes en Venezuela para un posible viaje a finales de año. Es de agradecer el esfuerzo que hace la empresa por gestionar con los diferentes entes de otros municipios, de otras ciudades. Hay muchas personas que no ven como esa salida en los lugares de origen y la vienen a encontrar en esta empresa. Para el gobierno alemán, la Unión Europea, la cooperación público-privada, constituye un factor de éxito para la real integración social y económica de la población más vulnerable asentada en este país. Gracias.